¡Hola a todos! Bienvenidos una receta más al canal Fuego de Mortero. Hoy os voy a preparar una refrescante y rica ensalada de pasta donde utilizaremos unas hélices, estas de tricolores con tomate y espinacas y luego le vamos a añadir un salmón curado que había hecho con la mitad de sal gorda marina la otra mitad de azúcar y hemos aromatizado con ralladura de lima, ralladura de naranja de jengibre, hojas de limonero, romero, clavo, pimienta de jamaica y cardamomo por otro lado le vamos a añadir al final un poquitito de cilantro vamos a poner unos nísperos, que es una fruta que me gusta mucho y le da un toque de acidez y la salsa, bueno, y un poco de queso feta para darle ese toque saladito y luego la salsa la vamos a hacer pues con un yogur que voy a ahumar junto con el salmón y ya veréis que cosa más deliciosa para estas épocas en las que empieza a apretar el calor comenzaremos la receta hirviendo la pasta, en este caso son 10 minutos para que esté al dente y bueno, la verdad es que es una receta muy sencilla si ya tenemos hecho el salmón curado, que nos va a llevar pues 48 horas refrigerarlo hasta obtener este resultado y luego el resto es prácticamente ensamblaje, aquí acabo de cortar el salmón en cuadraditos por otro lado tengo el yogur que lo he removido, es un yogur griego sin azúcar y lo que vamos a hacer es pues ponerle el salmón vamos a ver vamos a colocar el salmón por aquí repartimos y luego vamos al proceso de ahumado bueno, yo me voy a ayudar de este aparato es un ahumador que se llama Aladín pues obviamente hace referencia a la lámpara simplemente vamos a cubrir aquí con la campana activamos el pequeño motor que va con cuatro pilas y automáticamente transfiere el humo veis que está con el aire chupando las brasas va quitando oxígeno y bueno, pues simplemente lo apagamos mirad que efecto más chulo y nada, lo vamos a dejar ahí un ratito y que se aume todo para que veáis el efecto cuando se le quita el humo ahí lo tenemos pues ese yogur ya está perfectamente ahumado ya no sé si se puede apreciar que incluso ha cambiado el color ahora lo removeremos para que se reparta por todos los sitios aquí ya he mezclado el yogur con el salmón he distribuido todo el ahumado que le hemos hecho por otro lado he cortado en daditos el queso feta y luego aquí tenemos los nísperos que los hemos partido a la mitad le hemos sacado las pepitas y lo cortamos más o menos pues mirad a ver si me puedo cortamos ahí a la mitad luego cortamos a su vez en esta mitad esto lo separamos y luego a ver, es que con una mano es muy complicado y luego a su vez en seis trozos más o menos pues que tenga una simetría y nada, seguimos preparando y cortando la receta casi está terminada tuvimos la pasta en el refrigerador para que esté un poco fría y ahora le vamos a añadir un poco de buen aceite en este caso picua de cazorla de la cooperativa le echamos un poquitito y luego y luego vamos a ir añadiendo pues tanto el queso como los nísperos y luego le incorporaremos el yogur e iremos mezclando antes de pasar al emplatado quiero que veáis como ha quedado mezclado yo creo que las proporciones han sido las adecuadas y vamos a emplatar y rematar con el cilantro que ya se había lanzado y le vamos a poner unas escamas de los amigos de Bras del Port al humo con jengibre que le van fenomenal puesto que el salmón se hizo con jengibre rallado y bueno pues al humo ya visteis todo lo humado que hemos hecho vamos a emplatar y presentar el plato aquí tenemos la presentación final de la ensalada de pasta y mirad que cosa más bonita ha quedado y luego de sabor impresionante yo creo que las combinaciones son muy acertadas como os comentaba es refrescante para el verano le he puesto el cilantro ahí veis las escamas de sal al humo de jengibre los trocitos de salmón que hemos reservado y otros limpios también del níspero y del queso feta pues bueno para que tenga un efecto de presentación pues más adecuado que no todo mezclado con la salsa de yogur bueno si os ha gustado ya sabéis le dais a la manita y si no estáis suscritos al canal pues le dais a la campana venga os doy unos segundos campana y se acabó y se acabó y se acabó y se acabó y se acabó